Hola a todos, bienvenidos a Tsunami City Darktide versión 1.3 es una campaña fusión digamos de las mapas Tsunami City Darktide como obviamente se estima según los comentarios son tres escenarios inspirados en el mapa Tsunami City parece que es Tsunami City pero con las animaciones de Darktide así que bueno encuentro con suscriptores, ya está Defa y ahorita entra Luis activo cámara, mensajes alertas y el cubro por los mismos factores lo que recuerdo de Tsunami City es lluvioso, oscuro y muchas esquinas donde te puedes caer tanto los bots, hay un bot, menos mal, tanto los bots como los los infectados especiales que te pueden instarquiliar pero es genial, recuerdo que era genial, me gustó mucho al final un lanzagranadas un lanzagra me sigue la guitarra lo tomaré en cuenta para otro futuro mapa que te mande si, normal, deja tu el mapa apuntado y voy a tratar de pasarlo lo bastante posible no no, uff no, no, una disparada Ok, vamos bien Ah, ya me acordé ¿Ves lo que digo? No jodas Esto lo mapa el Tsunami City Lo jugué con Pepito de Grillo, me acuerdo Y con Valeria Valeria se paraba cayendo y paraba rajando Malta sea No puede ser Que granada No falta Luis Estaba llorando Vale, bienvenido Ya, Pipo Oh Ahora tengo que ir al barco Se murió Se sumaba No, caer No Ya ves Demonios Que no me hace gracia De estar colgada Vamos chicos Necesito ayuda Y vi un charger A ver Jajaja Jaja 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 No sabía ponerse su vida Ah, por un tubo Jajaja Es mapa en versus No F Mamba Arma Ya esto Sumer Jala Agarra acá en ese Charger, Charger Ayuda, ayuda Se mató el Charger, se mató el Charger Ok, acá Vamos corriendo Mira, pes Otro nuevo Arriba, arriba Smoker Smoker Esta es la final No, muerto Uy, mira, me salvé Con los dioses Aunque no tiene ángulo de tiro Ahora sí estoy muertísimo Mira, si muere Si está a punto de morir Deefa Lo revivo a todos No, murió Ok, continuamos la grabación Ahora que hago buena memoria Esta es la final de Darktide La final De que vamos a la derecha Te apuesto A ver, ¿qué hacemos? Se bajaba Se bajaba, me acuerdo No se bajaba Me olvidé Ay, no, no Uf, sí Cargando No hay zombies como antes Qué raro No hay poshote Nada ¿Ves? No Lo he iniciado Y nada Justo Tank, tank, tank Que venga Fue Llegó ¿Cómo hacemos? ¿Loopíamos o peleamos? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Hay que irme Mal idea Tirarle Un montón No hay ninguna Ay, ya es de la lila ¿Mergando? Mejor Oigo uno de esos bichos que escuchen Esto está medio copiado Dejarlo ahí Sí No, 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 no Otro tank No lo veo Ah, los tanks están al final Ahí arriba O por hecho por la izquierda, igual el tank te puede gankear ¿Están? ¿Murieron? Creo que sí ¿Murieron? Ahí están Eran dos Uno te caía por la derecha, te iba por la izquierda Ok, esa es la final de Darktide Un tank te iba por la derecha o te iba por la izquierda, me acuerdo Tienes que ver la manera de esquivarlos e irte corriendo ¿Y ya la acabamos? No, creo que no No, no, era un paso nada más Ah, vibrazo Ok, listo, ya contesté Whatsapp Siu, ¿estás ahí? En el stream Vamos a ver Tengo para muerte ¿Vamos? Ah. ¿Balas no hay? ¡Cargando! ¿Y esto qué es? A ver, no me acuerdo. No, no, por acá se bajaba, sí. Es el Darth Tide, creo. ¡Ayuda! 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 Tendría que despedirme o quitarme otros mods para que eso funcione. Y es por esa razón que no lo tengo instalado. ¿Era una cosa o la otra? Ya, pues me quedé con esta. ¡Recarga! 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 ¡No! 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 ¡Nahúw! ¡No! ¡Poder! ¡No! 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 ¡Lo mismo! ¿no? ¡Cargando! ¡Fildor! ¡Ah, sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Witch! La novia ¡La mierda! ¡Sí, de gorra! ¡Au! ¡Pistola! ¡No me sirve! ¡Sí, no dispara mucho! ¡Disparad! ¡Disparad! ¿Yo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿What? ¡Disparad! ¿Ves? Moriré de pie ¡Toma! Creo que al activar ese parlante ¿No? Vale, vámonos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Desvaminad! ¡Atenso! ¡Venga, cargad! ¡Gracias! ¡No! ¡Te la debo! ¡Dios mío! Creo que de esto no vamos a salir muy bien parados ¡Gol! ¡Ok! ¡Suscríbete a un fuego! ¿Puedes disparar el tanque en vez de mí? Otro. Murió. Primero matan al tanque. Corre, corre. Bueno, le cayó, aunque sea. Me empujó. Uff. ¡Atención! ¡Esto quema, tío! Corre, corre, corre. ¡Chopo, eh! ¡Atención! ¡No! ¡Vamos, a prisa! ¡Sumers! ¡Es rocker! ¡Fuck! ¡Que rembo! ¡Vamos! ¡Es rock! ¡No! 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 ¡Espero que hayas sido un accidente! ¡No necesitan! ¡Somos los otros! ¡Se fue a nadar! ¡Todos voltearon! ¡Tranquilo, vos! Sí, 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 por eso le digo, este mapa es genial. Pero mucho cuidado nomás. Espera, tengo algo para ti. ¡Un alma y a todos! ¡Hostia! ¡No tienes que subir! ¡Tranquilo! ¡No tienes que ir! ¡Uf! ¡Tranquilo! ¡Hasta la hora! ¡He una hora! ¡Hasta la hora! ¡Falicido! ¡Santarquilo! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! no no, no no, si 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 a pensé que era la novia, es una witch normal alguien de la audiencia sabe por qué la witch es como es no es war la historia de la witch y al final, claro, esta campaña junta el final, el primer escenario es la final de Darktide y el segundo escenario es la pre de Tsunami City el tercero y último de esta campaña en general recuerdo que se que se traía gas, o sea gasolina a un generador que está en todo el centro comercial y al final tenemos que huir por un bote, un yate o algo así creo que acá es el rescate final así que así como sube la creí no what? me agarre justo a tiempo creo ah, tonterías no no mal que sea atentos si, esta es el rescate tenemos que eliminar ese generador con gasolina 12 acá había balas no no no, no, no si, esta es el sniper, esta bien atentos, recargo si 12 bueno ¿No? Ah Ok, vamos bien Sincronizados ¡Tengo esta! ¡Hecho! ¡Au! Ah, que hace el rescate Suave Otro No sé cómo Llego ahí Anda, te ayudo Yo me encargo del gran levanto Seguro Mejor lo ruego Ya, listo No pasó nada No pasó nada Ahí arriba Tancito, ve Dos No No Y viene otro Listo Las pasa Las pasa La roca Corre, corre Corre, corre Esa puntería Tómate la filter Que sí Que cura, creo No hay nada Mejor Voy bien a mi Claro No hay nada Sí, Hunter ¿Vale? Faltan... Falta una Acá, vamos, vamos al super extremo A ver como se lo puede retirar Y ahí se rescate, es un bote A ver, y no morí ni Nintendo No, ustedes eran Asenbat, no? No es tan fácil No es tan fácil Arriba Ascensor segundo piso Le dije... ¿Es un desgraciado? 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 No, mal ¿Qué soy yo que éste? Jajajajaja Siento que hay que dejar rescate Acá es el desgraciado eh No puedo solo, echadme un cable ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Pilla esto! Creo que acá se baja, acá se baja pero... Un hueco, nada Acá, por acá, por acá El ascensor no se va a encender ¡Vamos, a prisa! Y cuidado, va a bajar también Dejen morir ¿Ves? Ya Avanzad antes que el tank llegue ¿Verdad que sobreviva uno? Recuerdo que era por acá Ellos siempre se van a caer Sigan mis pasos, sigan mis pasos Por donde yo vine, por acá, por acá Apuré, apuré, qué tal llega Sí, veamos Nice, son dos, ¿no? ¿Cuál? La pasamos a la primera, menos mal Vale, Sue ¡Hola! Muy buenos videos Me suscribiré Gracias, Jean Pierre Sabera Díaz Bienvenido No es necesario, ¿eh? Tú salté nomás Nice Ya está Ya está Media hora ha durado la campaña Buena, muy buena Duraciones Como dicen hombres de negro De lo mejor, de lo mejor La final de Darktide La semifinal y la final de Tsunami City ¿Qué picón tiene de Jojo? Eh... Campaña No es difícil Tampoco es fácil Así que, Intermedia Por las alturas, sobre todo Bots morirían en una Jojo referencia Pues claro Luego Targo Está buena Pero al final es muy penejo Podemos morir porque si no aparece el tango y moriríamos Sí Por eso mismo Por eso mismo es Intermedia En transcurso Los zombies son controlables Todo eso Pero lo único difícil Son las alturas Dificulta Intermedia Final, digo Puntaje No tiene bug Genial Proversos Imposible 8 Tranquilamente 8 8 de 10 Nos vemos Nos vemos en la próxima Su termino y el gato Bye Amén 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 Amén